y actriz y activista y hoy se realizó la primera edición del Festival Flap acá en Plaza Malvinas en La Plata y tuve el honor de ser la primera en tocar ese escenario en inaugurarlo, estuvo buenísimo la verdad es un festival que se va a seguir haciendo todos los domingos acá en La Plata así que no se lo pierdan la gente, espectacular, salió todo divino así que muchísimas gracias les mando un beso